El comportamiento de los electores indecisos, llamados coloquialmente ninis, se contabilizan entre 25 y 30% de la población electoral. Porcentaje que podría definir el nombre del próximo presidente de Venezuela, y es que la presión que ejercen ambos bandos en contienda sobre los votantes hacen... Te dicen, yo no soy chavista, yo no soy opositor, pero ellos pueden estar en este momento dispuestos a votar por uno o por otro candidato, o pueden estar dispuestos a no votar en total porque son abstencionistas, o simplemente no están respondiendo porque no quieren, porque dicen que el voto es secreto, porque tienen miedo, por muchos factores. León explicó que la enfermedad de Chávez lo ha limitado a hacer una campaña virtual, mientras que Capriles una de política básica y lo más importante la de dejarse tocar. Debido a este fenómeno, el candidato del gobierno solicitó a sus seguidores... Tenemos que ir a convencer a los indecisos, hay un grupo numeroso de indecisos, de indecisas, vamos a convencerlas, a convencerlos, algunos que pudieran estar confundidos. Según Luis Vicente León, los jóvenes y los más pobres de Venezuela constituyen el grueso de la inmensa población indecisa. Si ellos definen todos votar a favor de un candidato, porque, por ejemplo, no te lo dicen porque les da miedo, o no te lo dicen porque sienten que es un fastidio estar compartiendo su decisión de voto, eso puede mover la balanza. Sin embargo, para el ex ministro de comunicaciones de Chávez, los ninis no influirán en el final. Los indecisos son importantes, pero no deciden. Deciden quienes hoy manifiestan el voto por una u otra tendencia, pero no es un voto consolidado, es decir, no es una persona que ha votado en los cuatro o los tres procesos anteriores por la misma opción. La lucha se centrará allí. Sin embargo, los últimos días de la campaña presidencial venezolana ha sido vertiginosa y el comportamiento del electorado favorece al opositor Enrique Capriles. Si chequeamos cómo se comportaron esos no alineados o esos no respondentes que se decidieron entre mayo y septiembre, es decir, si agarramos toda esa gente que se decidió en los últimos meses, lo que conseguimos es que la mayoría de ellos se decidió por Capriles. Y hay tensión porque hay una suerte de atmósfera donde se respira que hay paridad entre ambas candidaturas. Sin embargo, yo he sentido y además he visto información que así lo corrobora, que pareciera que estos últimos días son con viento a favor de Capriles, que son además los días más importantes, por lo que te hablo de la confirmación del voto. Y si eso es así, podríamos estar viendo una victoria de Capriles. La batalla por los ni chavistas ni opositores continúa en esta recta final electoral. Los ninis son quienes precisamente van a tener la llave que abre las puertas del Palacio de Miraflores a uno de los dos principales aspirantes en las elecciones de este domingo 7 de octubre. Desde Caracas, Venezuela, para Soy TV, David de Mateis. ¡Gracias! ¡Gracias!